La empresa Koda está causando furor este 2021 gracias a su primer perro robot, por el momento el único del mundo con inteligencia artificial descentralizada. Un perrito robótico diseñado no solo para ofrecer compañía física, sino especialmente emocional. Gracias a la avanzada tecnología empleada es capaz de interactuar socialmente con sus dueños, sintiendo emociones humanas como la tristeza o la felicidad y reaccionando en consecuencia. El perro viene equipado con cuatro cámaras 3D, una frontal de 13 megapíxeles, Wi-Fi, 5G y cuenta con una estructura ergonómica. Lo mejor es que su dueño puede tener absolutamente todo el control sobre él a través de una app disponible tanto para iOS como para Android. Gracias a todas estas tecnologías el robot es capaz de actuar como un animal de compañía, un perro guía o incluso un perro guardián. Aquellos que quieran hacerse con uno de estos puede comenzar por pagar el depósito inicial, que es de unos 800 euros. Su coste total supera los 30.000. y y y y y y